El gobierno de Daniel Ortega cerró otro medio de comunicación, esta vez el único medio de noticias independientes que transmitía durante 24 horas los sucesos de la crisis que vive ese país del pasado abril. El director del medio guardaba refugio en las instalaciones cuando fue arrestado el pasado viernes en la noche. Denuncio ante la comunidad nacional e internacional el secuestro de mi esposo, el periodista y director de 100% Noticias, el licenciado Miguel Mora, quien fue secuestrado en la noche de este viernes del 2018 por la policía sandinita por orden de la dictadura Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes responsabilizo de cualquier cosa. Una de las respuestas del gobierno de Daniel Ortega a la crisis política ha sido, según la oposición, el autoritarismo. En retaliación ha cerrado medios y expulsó ONGs de derechos humanos que han denunciado las más de 300 personas asesinadas en las marchas que pedían su renuncia. La mayoría de estos asesinatos fueron realizados por grupos de policía voluntaria afines al gobierno de Ortega. La semana pasada la policía ya había cerrado y confiscado el periódico El Confidencial del hijo de la expresidenta Violeta Chamorro. Pedimos al mundo entero que por favor pongan los ojos en Nicaragua, que por favor se den cuenta de lo que está pasando aquí. Esto no tiene nombre ya y estamos los nicaragüenses entrampados en este país, encarcelados en este país. Los opositores acusan a Ortega de haber construido en el poder una dinastía familiar. Su esposa Rosario Murillo es también su vicepresidente. Hasta ahora más de 500 personas han sido arrestadas en la peor crisis que vive ese país desde la guerra civil de 1980.